¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de que se fallan en la temporada 1 Ya sabéis que este inicio está siendo espectacular Y nos faltaba por traer al canal la nueva facción, la GSX, facción de Rainbow Six Y bueno, la vamos a probar, pero antes quiero ver exactamente qué es lo que hace Aunque ya lo sabéis porque lo hemos visto en el canal Pero para que haya gente que sea nueva y no haya visto los anteriores vídeos, tenemos varias cosas En primer lugar tenemos desde la derecha, o sea justo desde aquí abajo El casco de trabajador, esa sería nuestra habilidad pasiva Habilidad que todas las facciones tienen, pero que son diferentes dependiendo de cuál elijas Aquí lo que hace el casco balístico sería que reduce la peligrosidad de los disparos a la cabeza de enemigos Básicamente si te apuntan con francotirador y te dan a la cabeza En principio ninguno te debería de matar Eso sí, si estás a tope de vida, si te falta poquito imagino que sí que vas a acabar muriendo Pero te va a cubrir el tiro También imaginamos que el primer disparo que te den en la cabeza con un fusil También podría hacer que el efecto se reduzca y que no te haga daño Va a estar muy bien y muy interesante Luego tenemos la primera habilidad que sería el SDA Que esto despliega un sistema de defensa que activa y que intercepta los dispositivos de ataque Que lanzan los enemigos Si lanzas una granada y el sistema está activado, la lanzará para afuera y hará que explote y desaparezca su efecto Esta está muy guapa, para modos de juego como ocupación o dominio nos va a ir de locos También tenemos el cable de electrochoque, que sería la otra habilidad Y esta suelta unos alambres de espino electrificados para electrocutar y estrangular a los enemigos Aparte de que irán algo más lentos, también le van a meter cargas Qué guapa que está Y en último lugar tenemos la mejor, la ultra, el escudo flash Su nombre lo dice Tendremos un escudo que podrás proyectar un flash a los enemigos a la cara Y eso en cierto modo hará que queden un poco aturdidos y podrás aprovechar para atacarles También tienes una pistola, así que utilízala bien y cúbrete los pies Porque sí, aunque lleves escudo, los pies se te ven, si te agachas no Así que habrá que jugarlo de forma bastante inteligente Pero esta nueva facción está muy, muy guapa De hecho, antes de probarla en partida, quiero probarla un momento aquí para ver una cosa Tenemos por aquí el sistema, que lo lanzamos y ahí se queda Obviamente con esto no va a funcionar porque es mi granada, es granada aliada Pero así es como se vería y así es como se puede equipar En las paredes, en el suelo, encima de cosas, también se va a poder dejar La pueden romper los enemigos disparando Y vamos con lo siguiente que sería la habilidad Baja lenta Oye, pues va más rápido que en Rainbow Six, eh Va bastante más rápido Y para disparar Oh, qué gozada Qué gozada, es casi instantáneo Ahí se te va a ver la cabeza Si te agachas Claro, aquí es donde te agachas Puedes pegar así No sé si lo matas a la primera, pero pega rápido Pega muy rápido, chicos Pega bastante rápido Y bueno, ¿qué más cositas? ¿Cómo se hace para el flash? Así Ahí se activa y imagino que se puede volver a activar Y a matar con el arma Está guapa, eh Vamos a probarla en partida A ver, chicos Os cuento un poco Porque literalmente me estoy volviendo loco Vamos a equiparnos a la facción Eh, de momento tan solo tenemos este personaje Que sería Stark Eh, equipamos el alambre Y voy a ir con la... Creo que voy a ir con la M16 Vamos a probar con este arma Y chicos Os cuento Porque ya he jugado alguna que otra partida Eh, probando la facción Y es muy difícil Que alguien pise los alambres Se ven mucho Eh, los enemigos ya saben lo que hacen Entonces no van a pasar por encima Para que pasen tienen que ir un poquito bebidos Eh, para que me entendáis Un poquito hidratados Porque si no Ahí no pasa ni Peter Pero igualmente Ya os digo Hoy no creo que sea una partida espectacular Eh, ojalá que sí Pero ya os digo Lo dudo bastante Mi intención es traeros una partidaza Pero Vais a ver Lo complicado Que es que alguien pase por aquí Igual ahora de repente Me sale todo bien Y empiezan a pasar Cositas Ojalá, eh Mira, aquí me la voy a jugar Vale, no me mata Francazo, bien Vale, tenemos ya dos trampas metidas ¡Mira! ¡Ese se está electrocutando! ¡Alguien ha puesto la trampa! Vale, buenísima, buenísima Y a ver No me queda otra opción Que campear aquí Hasta que alguien pase por ahí Pero ya lo hemos visto Lo de los alambres al menos Bien, bien, bien Me quedo contento O sea, mi ahí está un poco Osirado A ver si alguien entra, tío A ver si alguien me entra por ahí Yo tenemos ahí la trampa puesta Nadie está entrando Siempre entra gente por ventana No entiendo cómo ahora nadie entra A ver, podría ir a poner ahí Pero Es que sé que en cuanto me vaya para allá Van a entrar aquí No lo vais a ver Uno va a entrar Uno mínimo tiene que entrar Voy a tirar piñita ahí A ver si les hago ¿Nadie va a entrar? Bueno, pues terrible Terrible Nadie ha entrado Ya os digo Y mirad que esta era Posiblemente la mejor zona Para poner los pinchos En este lado Y nadie ha entrado O sea, literalmente Nadie Es súper complicado Que alguien vaya A picar, eh A ver, puedo poner uno Aquí tontorrón Que a lo mejor No se lo esperan Y pueden caer Me voy a quedar aquí Un momentito Si vemos que alguien pasa Vale, mira No, no, no ¿Qué cojones? ¿Cómo me estás dando? Vale, me cubro Repito, no va a ser La mejor partida, gente Pero ¿No se pincha? Pero porque no ha sido A los pinchos No ha sido a los pinchos Ahora se van a pinchar Mira, hoy se pincha ¡Uh! Acabamos de matar a alguien Con los pinchos Nada, ya está Increíble No, no, no Gente, algo mejor No vamos a poder ver ya, eh Os lo digo completamente en serio Han sido horas y horas Para que esto pase En concreto una hora Y no va en broma Y no va nada en broma A ver Vale, quiero todavía poner Un poco más de pinchos Repito, la partida No va a ser la mejor del mundo Pero sí me gustaría Y sería muy divertido Que los vieses un poquito más La habilidad En cuanto La ultra, perdón En cuanto la tengamos La sacamos Pero Los pinchos Va a ser una locura Ahora pondremos de todas maneras El sistema Trophy Y si no No os preocupéis Porque tengo un clip Para poneros Y así lo veis Un poquito en acción Esto me parece broma Vale ¡Mira, mira, mira! ¡No puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Era buenísima! Es que estoy intentando Todo el rato ponerlo Y claro Así no hay quien se centre En la partida Pero es que está muy guapo Pero también os digo Que yo no sabía Que podías matar A alguien con los pinchos ¿Eh? ¿Vale? ¡Hostia! De atrás Vamos a poner por aquí Unos pinchitos Si me deja Pongo otros por aquí ¿Ha pasado uno por ahí No se ha pinchado? Raro, ¿no? Estaba mirando todo el rato Y por ahí ha entrado alguien Pero no, no ¿Literal no se ha pinchado? ¡Mira, mira! Se están pinchando ¿Veis todos los Estos que me está metiendo? Eso es porque alguien Está pasando por ahí Y posiblemente fuese ese Porque iba muy tocado Vale, cuidadito con la piña Echamos un poquito Si hubiera puesto un pin Es que No me lo puedo creer Que ahora han entrado Por esa ventana Y antes no ha entrado ninguno Cuando el punto estaba Literalmente aquí arriba ¿Eh? Algún intento más tendremos Algún intento más Seguramente vamos a conseguir ¿Vale? O sea, no veía No veía al enemigo Estoy un poco Hostia, me hemos perdido 42-109 Venga, intentamos ganar la partida El del francotirador Vale, perfecto Yo ahora imagino Que algunos Mira, este también Se estaba pinchando Vale, más gente lleva Me voy, me voy, me voy Se van a pinchar Se tienen que pinchar Voy a poner otra atrás Para tener cubierta Las dos Vale, tenemos la ultra Pero la ultra Me la voy a guardar un poquito A ver si alguien De momento entra Creo que es momento Para tirar ultra Ellos van a estar saliendo De aquí Lo vamos a intentar Ah, no puedo saltar esto Qué bueno Vale Ahí está, fuera Vale Rápido, rápido, rápido A ver si pillamos A alguien más No, quería probar A meterle Con el escudo Vale Está muy guapo Está muy guapo Y ya os digo No vas para nada lento Vale, vamos a hacer una cosa Como ya habéis visto Los pinchos Rápidamente Me equipo por aquí El este El SDA Intentamos evitar las bombas Bueno, la bomba ya aquí Poca broma No, loca, poca Poca bomba voy a poder tirar ahí Porque Literalmente ya está rotando la zona Vale, otro por ahí pinchamos Tiramos el sistema Trophy Va, va, va Tienen que caer bombas Tienen que caer bombas Tienen que caer bombas A ver si tiene alguna piñita Y lo vemos ¡Mírala! Ahí está Ahí está Acabamos de repeler Literalmente dos bombas ¡Buah! ¡Qué buena! Es God, eh Es God Eso va muy, muy bien Para zonas como Como esta Ocupación Para modos como ocupación Va de locos Vale, me voy a contar Caracitas por aquí ¿Y cuánto le cuesta A veces que se mueran Los enemigos, eh? Voy a hacer una cosa Me voy a cambiar de arma Porque estoy viendo Que ahora estamos teniendo Un poquito más allá Hacia corta A ver si podemos Meterle bien Vale, muerto Genial Madre mía, tío De verdad La ruletita La ruletita Que estamos haciendo aquí Jugando al pilla-pilla, eh Jugando al pilla-pilla 75% Hay que cargarlo Vale, muerto ¡Hombre! Ya estaba detrás De la pared Me cago en todo, tío No me mates ahí Vale, rápido, rápido, rápido Subo, subo por aquí Vale, me cargo Vale, me hay tanta gente Yo no sabía A quién quería matar No No muere, ¿no? No, creo que le tienes Ya dos veces Ay, 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 ay Qué difícil, tío ¿Sabéis lo que ha pasado, no? Que estaba intentando darle A golpear disparando Y por eso no estaba funcionando No estaba dando al cuchillazo Porque para impactar con eso Tienes que darle Desde cuchillo Por eso no lo estaba matando Qué mal, qué mal Pero bueno, estamos dándole la vuelta A la partida, eh Me meto Y se gana la partida Sufriendo Qué locura Qué locura Hemos utilizado El sistema Trophy Hemos utilizado Lo hemos utilizado todo, chicos Lo hemos utilizado todo El sistema Trophy Los pinchos Eh, la Ultra Eh Disculpadme Porque no ha sido una partida Muy buena O sea Ha sido una partida Muy sufrida Pero quería traeros al canal Enseñando Cómo funciona Esta nueva facción Que es muy complicada De utilizar En cuanto a las dos habilidades Los pinchos Los veo flojillos Algo tendrían que hacer Para que Se utilizaran más Y que más gente Cayera en los pinchos ¿No? Porque es muy complicado Que alguien caiga en los pinchos Muy, muy difícil Y ya por último El sistema Trophy 10 de 10 Está súper bien La verdad Para defender y apoyar a tu equipo Es de lo mejor que hay Porque literalmente Te evitas Todas las granadas Que te van tirando Y es que en partidas Hay veces que te caen 5 o 6 seguidas Así que está muy, muy bien La facción Interesante Pero mejoraría Lo que son El alambre De pinchos Y con eso ya sería La completa locura Un saludo muy grande Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!